actualizar el blog, el blog ha estado muy lejos y ha pasado muchas cosas bueno, seguimos en nuestra lucha por la locha, nuestra lucha aquí en Venezuela que ya está bastante ya ruda, saben que no hay carne, no hay pollo y eso es rudo, aunque a nosotros no nos pega, pero hay gente que si no sabe comer otra cosa síganme en mi otro canal porque ahí voy a poner recetas con pescado ya una turi mexicana me dio una receta, o sea me dio ondas así de una receta mexicana que la voy a hacer porque ahí tengo más seca, tengo más seca y voy a hacer esa receta mexicana, entonces los venezolanos que me ven pasan por allá para hacer recetas con pescado lo bueno de esta situación es que, bueno en el blog de mañana van a vernos en la playa y como la gente hace pesca de arrastre, no se pierdan el blog de mañana la gente está, como yo les dije, como me dijo una turi si tienen la playa ahí, la gente por qué no come la gente se está activando a pescar, a comer cangrejitos, a comer cosas así también comentó un turi que se está comiendo animales en peligro de extinción y es verdad, no es mentira, estuve averiguando, la raya está en peligro de extinción la tortuga, obviamente desde hace tiempo, hay una especie de tortuga la tortuga se da mucho, pero hay una especie de tortuga que está en peligro de extinción y la gente no ve que tortuga está comiendo, simplemente se come la tortuga se come el chihuire, que el chihuire se lo han comido toda la vida pero el chihuire debe ser protegido porque nosotros nada más, bueno ya el chihuire se ha expandido por el mundo pero el país que tiene el chihuire, que es el roedor más grande del planeta es Venezuela, entonces debería ser parte de nuestros animales que no se deben tocar para comer y bueno, la gente está comiendo hasta paloma, o sea dura la situación, pero la gente no quiere morir de hambre y hacen lo que sea y está bien yo, no hay que criticar eso porque los chinos comen ratas ¿verdad? comen cosas extrañas bueno síganme en mis redes sociales que es PennyPodOficial ¿ah? ah bueno, en el país es que comen gato o sea, o perro como en Seúl ustedes síganme en las redes sociales para que estén al día con todo en las redes sociales es que estoy llevando los 40 días de fe y los retos del 40 días de fe es los dibujos de lo que ustedes quieren si se acuerdan los que hicimos hace el vlog atrás y hay que orar por esos dibujitos que hicimos allí y ya yo tuve de esos dibujitos ya se dio mi primer milagro es que cambié de bicicleta porque las caderas uno me estaba matando o porque hay mucha subida dos Ivancitos tienen la ilusión de ir a Margarita en bicicleta y pues los vamos a llevar en bicicleta a Margarita algún día pero hay que cambiar las bicicletas entonces fue una cosa maravillosa unos colombianos que vuelven a su país o sea, se regresan a su país estaban vendiendo una bicicleta pero súper regalada y les agradezco mucho que fueron tan... van a ver el vlog todo lo que pasó todo lo que hicieron por nosotros trajeron la bicicleta hasta la casa Dios los bendiga las fuimos a ver y todo lo demás y bueno esta niña está en venta aquí está plegada plegada lista para meterse debajo de alguna cama hasta que la compren y... y si fue un milagro el hecho de haberla comprado no podía guardar ese dinero en bolívares porque los bolívares es de un trabajo y los bolívares no valen nada diario y se me dio la oportunidad de comprar eso así que hay que hacerlo hay que invertir y esta niña pues se va se va si ustedes quieren comprarla y viven en Venezuela aquí está escríbanme al correo y bueno bueno que ya hay mucha gente en la calle sabe que me dicen yo ay véndemela este es el tiempo por favor venga ya me van a ver con mi bicicleta nueva y si le estoy actualizando todo lo que está pasando este ahora lo del transporte se puso tan heavy tan fuerte la cosa que la gente ya no espera en las paradas y ayer salimos a Puerto La Cruz que es una ciudad bien lejos fuimos en bicicleta y las paradas estaban vacías y yo decía pero que pasa es que la gente ya decidió no esperar en las paradas porque es mentira que se van a ir decidió irse caminando entonces la gente tu ves el poco de bicicletas o la gente caminando porque no hay transporte así que yo me quedé sorprendida el día de ayer esa es otra cosa que dije o sea ya la gente no va a esperar ahí para no irse que la va a hacer así es entonces si los dejo con este vlog que es de no sé hace como una semana atrás voy a llevarme mis zapatos para que los cosas miren están todos despegados así que los voy a llevar para acosar saludos saludos turinos nos vamos a ir a trabajar y hoy cumple mi sobrinito y entonces mando las notas de voz y me da risa porque mi sobrino ya es ecuatoriano escuchen esto cuando 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 porque venezuela está muy mal entonces es pronto vamos a ir a venezuela es gracioso escucharle ese acento es muy gracioso es muy gracioso y nosotros tenemos hamsters yo tengo un un hamster blanco que es un hamster ruso y los de Adrián y los de Aran y los de Adrián y Aranza son albinos son miren no es que mis sobrinas también hablan como ecuatorianas y yo digo que les pasó su acento venezolano como son niños pues se les pegó mis hermanos si hablan venezolano pero ellos como son muy pequeñitos tal vez Iván se muda a otro país y no tome el acento de otro país porque él ya está grande pero ellos son niños chiquiticos que o sea ya tienen un año y van a cumplir dos años dos verdad dos tres no dos años dos años y ya hablan como los ecuatorianos no sé imitar el acento ecuatoriano si no lo sé imitar ni el ecuatoriano ni el peruano pero que gracioso se escuchan con ese acento de verdad que es full gracioso mira y todos nos estamos riendo porque es muy gracioso escucharlo después de hablar como venezolanos hablar con otro acento es gracioso y mira como él él es pequeño pues ok él está cumpliendo siete siete años cuando se está cumpliendo tomasito siete verdad y mira como dice la situación de venezuela está muy mal volveremos cuando esté bien algo así quiso decir pero no lo dijo dijo que la situación de venezuela está muy mal pero vamos a volver ellos están chiquitos con una conciencia increíble yo estoy limpia que limpia porque por algún motivo esto se ensucia se ensucia bueno ustedes siguen sucios pero bueno ok vámonos a ir a trabajar y el tiempo apunta que va a llover mucho así que no quiero llegar al trabajo toda mojada pero si toca toca ok se les salió la cadena y eso que ustedes que escuchan fuegos artificiales y eso es que están celebrando las fiestas de la virgen del valle y en cada sitio de mar hay hay una fiesta una cosa así wow y a este se les salió la cadena en que piña sabes que la vas a meter wow si se movió con ese camionero le viste los ojos a la musulmana como tiene su pañoleta esa negra que se coloca los ojos se le ven agua marina no se lo ve espectacular y la nos brindaron esto turis wow que bendición vamos a 40 días después de brindar es brindar que lindo verdad de verdad íbamos nosotros estábamos viendo si hizo ser con una hermana de la iglesia y dijo compren que yo les regalo si les brindo y se dice aquí en Venezuela yo que gracias esto es delicioso wow que bendición Dios se lo multiplique ok ahora está lloviendo bueno están cayendo gotitas gotitas bueno yo me vería bien ahí Leo aquí me vería bien yo le pido a Dios mira le pido a Dios esta o aquella no esta más bonita se parece más a mí bueno esta es mía mira mírate ahí cuánto mides tu fe cuánto mide tu fe vamos pásate mírate ajá párate derecho para medirte bien oh my god mides 1 50 y así 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 ya va payaso ya va así este es el pelo lo que pasa es que tiene el pelo grande aquí 1 50 y 53 4 1 54 eres alto 1 54 dice mira el gozo de Dios es mi fortaleza y el tuyo Leo dice los pensamientos de Dios son bien para mí lo que no la tengo es un centimo soberano ¿para qué es eso? un centimo soberano para la ofrenda mira ofrenda ven para ti meto una foto ahí donde dice fe agarra el escudo a eso a eso hay que dejarlo llorar pesado pero si lo que pasa es ah exacto mejor que yo gracias si y eso fue lo que pasó en este vlog ya se va porque dejé unos días sin grabar así que ya se va a ir ya después de la playa viene otro vlog y ya después estamos al día así que si te gustó este video por favor dale like y si no te has suscrito por favor suscríbete todos los días subimos vlog sígueme en PNIPO oficial pues allí tienes diariamente el devocional de los 40 días de fe y vamos a hacer otra actividad por allí en familia estamos planificándola para hacerlos ustedes y nosotros turis los que se unieron los 40 días de fe pero tienen que seguirme por el instagram y allí está todo yo que se activa muchísima gente los que me han mandado correos y se los agradezco de verdad mucha gente responde a diario sobre los 40 días de fe yo estoy metiendo mucho si ustedes necesitan oración este por favor por favor escríbanme y me piden la oración como han hecho muchos mira no yo no voy a hacer los 40 días de fe así como tú lo haces pero puedes orar por mí y lloro por todos ustedes así que nos vemos mañana en el próximo vlog no se lo pueden perder porque es en la playa para que vean cómo hacen la pesca de arrastre y cómo increíble mejor véanlo mañana chao chau